Estamos experimentando transformaciones que hace unos años parecían imposibles y Fundación Telefónica le apuesta a que las mujeres colombianas, sin importar en dónde estén, se sumen a esta ola de cambio generada por la revolución digital, acercándonos a espacios para brindar conocimientos, respetando la diferencia o valorando la interculturalidad. Las oportunidades que hoy tenemos son la suma del esfuerzo, la paciencia y la constancia de miles de mujeres. Pero el camino apenas empieza. No cabe duda que a lo largo de la historia la mujer ha tenido que luchar contra la incomprensión de la sociedad en su tiempo y en fin contra toda adversidad que se presente simplemente por el hecho de ser mujer. Y con el trabajo que se ha hecho con Fundación Telefónica he podido trabajar muy fuerte en pro de mejorar esa calidad de la educación de nuestro país. Dentro de mi proyecto de vida siempre soñé con ser docente y aportar desde mi profesión a mejorar la calidad educativa de mi región y del país en general. La Fundación Telefónica me ha ayudado a consolidar este sueño. He aprendido mucho porque aprendí a manejar el computador, he aprendido a, o sea, ya tengo mi correo, he aprendido a manejarlo y que me llegue mi información ahí. Veo con mucha, muchísima alegría que cuando Fundación Telefónica llegó a mi vida, me permitió acompañarlos y llevar la educación digital a niños y niñas que realmente lo necesitan, quizás tanto como yo lo necesité alguna vez en mi vida. Nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestros padres de familia se benefician con las estrategias que ofrece Fundación Telefónica y hemos podido fortalecer nuestros procesos académicos y convivenciales. El liderazgo femenino es dejar una huella, una impronta de amor y emociones en todo lo que hacemos, sobre todo en la actividad Líderes del Mañana, donde apoyamos a jóvenes, sobre todo niñas, a cumplir sus sueños, a empoderarlas y enseñarles coaching. Le diría a otras mujeres que no hay sueños ni metas inalcanzables, que todo está en la actitud y la constancia, que le imprimimos en la búsqueda al obtenerlos. Que se animen, que se empoderen, que luchen por sus sueños y sean ellas mismas. Porque sabemos que todas tienen mucho que ofrecer al mundo y seguiremos trabajando por aportarles valores que les permitan trascender.